Nunca hemos de todo Y no se puede salir A mí va a pasar la vida Cuanto a la media ¿Quién te va a decir? Si me acabo de llegar Si encuentro en todo el mar Tiempo de una buena esquina ¿Quién pas lo que quiero ver Y no lo que me da Juan del Mercy ¿Quién te va a decir? ¡Verdad! ¿Quién te va a decir? Digo a mi amor Digo a mi Dios Digo a mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!